Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Mira Cómo Corren Película de suspenso y comedia cuya trama gira en torno a la investigación de un asesinato relacionado con la puesta en escena y próxima adaptación al cine de la ratonera de Agatha Christie Autora cuya obra es parodiada a la vez de homenaje a del Mira Cómo Corren a través de su narrativa metafísica en donde constantemente se le hacen guiños al espectador con respecto a los convencionalismos y clichés del subgénero que la propia Agatha Christie ayudó a establecer y que en su momento también trató de subvertir precisamente con la ratonera y así consiguió hacerlo de manera significativa en retrospectiva es debatible pero para bien o para mal no es como que Mira Cómo Corren lo intente al contrario, con tal de ser consistente con sus señalamientos burlones la película prácticamente te revela de manera anticipada la ejecución del final no con respecto al quién pero sí al cómo a la vez de que para llegar ahí valdría la pena recalcar que a pesar de su efectividad variable todas las pistas distractoras o mal interpretadas están para funcionar en favor del factor cómico antes que para el misterio en sí por lo que el si les podría gustar Mira Cómo Corren dependerá primordialmente de que estén a bordo con la broma y en menor medida de la opinión que les merezcan sus otros apartados hasta eso ligeramente reminiscentes al trabajo de Wes Anderson en lo que respecta a composición visual sentido del humor e incluso parte del ensamble actoral así que si lo que les comenté despertó ligeramente su interés puede que la pasen bien con la película ya que en general está divertidona y no dura más de lo que tiene que durar si acaso lo único que no me gustó fue que dentro de su propio contexto ficcionalizado y ahí va la advertencia del semispoiler como que el retrato del asesino acabó siendo más empático que el de la persona que lo instigó indirectamente y como esta última no recibe ninguna clase de repercusión negativa pareciera que la película implícitamente apoya su postura lo que no sé si fue deliberado o producto de la bloguera pero si la ven ya sabrán a lo que me refiero e independientemente de lo que decidan hacer yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy y espero tengan un buen día ¡Wa!